Porque este es el complemento y es el sustento, finalmente, de otras cosas que hemos venido a desarrollar estos años. En nuestra total ignorancia, bueno, por ahí vino un día Marandú, nos habló de cablecitos, fibra óptica, está bien. Llegó un día Flavia acá y nos dijo, escuela robótica, ah, dijimos todos, ¿qué, vamos a jugar con los robots? Nos miró así, nos enseñó un rato. Usted viene con Aquino, Mauricio Maidana, hasta Colita Galarza, bueno, todo, todo está integrado a nivel de asombro. Y bueno, este hombre que ustedes ven en la cara ahora, mírenlo bien, es un abogado que ha llegado al mundo de la educación, desde la comunicación, me encanta eso. Sea usted bienvenido, doctor. ¿Qué tal, cómo está? Buen día. Bien, veamos esto. Plataforma Cacucurari, ¿es puramente misionero el tema? Sí, por supuesto. Es un proyecto que se inició por una idea del presidente de la Cámara, Ingeniero Carlos Rovira, en el año 2015, que nos invitó con una idea de iniciar un proceso de innovación educativa en la provincia, y empezamos desde ese momento a trabajar en esta metodología novedosa que se llama Flipped Classroom o Aula Inversa, que es la base de nuestro programa. Y a partir de ese momento empezamos a conformar equipos, a armar dinámicas de trabajo sobre tres ejes fundamentales. El eje de sostén tecnológico, el eje de formación docente y el eje de producción de contenidos misioneristas. Y la verdad es que tengo que decir después de estos dos años y medio de trabajo que hemos avanzado mucho, hemos configurado un programa muy bueno en el sentido de que trabaja con innovación educativa y con compromiso político y docente para llevar adelante esta innovación a las aulas. Ahí entramos. A ver, las reformas educativas, doctor, hemos vivido desde que usted y yo estábamos en la escuela primaria. Desde que llegaron las teorías de los conjuntos, hasta todas las reformas que hubo, congresos pedagógicos, y todas se mancaban en algún lugar, aún no entiendo por qué. ¿Esta va a salir bien? Los tiempos en educación se miden en años, no en días. Sí, estamos de acuerdo en eso. Y más todavía. Entonces, todo cambio implica un proceso. Porque, digamos, la innovación educativa no es, vamos a poner computadoras, vamos a poner mejores conectividades, vamos a alenar de aparatos la escuela. Los aparatos sin un uso inteligente, la tecnología sin un uso inteligente por parte del docente, de la política educativa, de la política pública, que haga pie en lo pedagógico, no sirve de nada. Hemos tenido grandes ejemplos de que programas, vamos a alenar todo esto, vamos a dar... Y después no hay nada atrás. Entonces, nuestra apuesta es a que esto se sustente en el tiempo, y por eso configuramos un cronograma de trabajo que tiene sus puntos de control, sus puntos de avance, pero sobre todo empezamos a pensar en que no podemos empezar algo nuevo sin tener gente capacitada en eso. Entonces, hicimos mucho hincapié en la formación docente. Trabajamos muchísimo, hemos 32 ateneos docentes en las escuelas con los docentes, para explicar la metodología, para escucharlo. Fuimos a las escuelas, nos juntamos, tomamos mate, hablamos, trabajamos un montón con los docentes en las áreas de trabajo de cada uno. Si bien es tan técnico el tema, con lenguaje muy llano al hacerlas, ¿no? Qué bueno eso. Y nosotros lo que hemos tratado de hacer es acercarnos y escuchar, porque no hay, digamos, peor inicio de una relación de colaboración que plantear una jerarquía en el diálogo. Entonces, nosotros creemos que aquí no existe una jerarquía de trabajo. Acá existe una colaboración en un destino común. Nuestra provincia es la provincia pequeña, una provincia que estamos alejadas de centros urbanos, una provincia que depende económicamente de la coparticipación, lo sabemos, pero tenemos un gran bono demográfico que tenemos el 40% de la población que tiene menos de 18 años. Entonces, decime vos, si no es un lugar ideal para hacer una revolución educativa. Y sí, porque esta generación dentro de 20 años, 15 todavía, ya va a estar... Si yo mejoro la educación de esos chicos ahora, dentro de 15 años, dentro de 20 años vamos a tener una provincia mejor, porque vamos a tener mejores policías, mejores docentes, mejores empleados, mejores personas. Y ojalá mejores periodistas. Entonces, mejoramos la sociedad. Entonces, esa es nuestra apuesta. Pero la apuesta es una apuesta de un destino común. El destino común de que la provincia, no se tiene que salvar a alguien con esto, se tiene que salvar todos. Todos tenemos que mejorar nuestro sistema educativo para que mejore la sociedad. ¿Tiene fe entonces para eso? Yo creo que sí. Nosotros hasta ahora hemos tenido muy buen eco de los docentes, muy buen eco de los alumnos, porque los escuchamos a los chicos. En el año 2016 vino John Berman, que es una referencia a nivel mundial, con el que recorrimos 10 escuelas de la provincia. Y en todas nos juntamos con los docentes y con los chicos, con los alumnos. Y en una de esas escuelas, siempre cuento la misma anécdota, en Santiago de Liniers, ahí en el norte, en el momento de las preguntas, una de las chicas se levantó y dijo, simplemente tenemos una sola. ¿Cuándo empezamos? ¡Qué hermoso! Chicos, entiendan, porque la escuela tiene que establecer estrategias que se acerquen a los estudiantes y no que los alejen. Entonces, no decir, vamos a transformar la escuela en algo que no es la escuela, sino vamos a actualizar la escuela para que el lenguaje y el trabajo con los jóvenes sea realmente un aprendizaje significativo. Hace más de 30 años en escuelas de nuestra provincia, muchísimas. Los docentes que llegaban de otros lugares a ejercer su práctica acá, tenían que aprender los idiomas coloquiales que usábamos mucho de portuñol, o por ahí algo de guarañol también, para poder enseñar lo suyo. Hoy estamos hablando ya no de eso, sino de enseñarles el otro mundo. Es un salto evolutivo fenomenal, justamente condicionado por la forma de provincia fronteriza que tenemos. Sí, y nosotros acá tenemos una gran riqueza cultural, una gran riqueza demográfica, y una gran riqueza de la buena gente que tenemos. Entonces, son características que hacen que la provincia sea un lugar ideal para poder apostar en la educación. Por eso nosotros, por ejemplo, nuestro programa, en este momento podemos decir que somos el único de este tipo en el país. Y me animo a decir en el mundo, de hecho, John Berman en sus presentaciones que hace en diferentes lugares del mundo, nos pone a nosotros como uno de los ejemplos de política pública de innovación educativa. ¿Por qué hablan de certificar por ahí? Nosotros, certificar... Si hablan de certificar algo, no puedo decir la modalidad educativa. No, nosotros lo que... Un reconocimiento grande. Nosotros, claro, nosotros lo que estamos haciendo ahora es, vamos a... Este año, el trabajo de la plataforma de este año va a ser, en lo tecnológico, extender la conectividad vía Marandú para que las escuelas tengan internet. La plataforma que está en www.wacurari.misiones.gov.ar está abierta para que cualquier escuela pueda trabajar. Esa es una plataforma que ha quedado configurada de manera tal que se pueda escalar para que las escuelas que voluntariamente lo quieran hacer se sumen a la propuesta. Y la formación docente, vamos a continuar, pero este año sí vamos a hacer, tal vez a eso te referís vos, vamos a hacer una formación docente profundizada, juntamente con John Berman, con una certificación internacional en Flipped Learning para nuestros docentes. Qué grande. El mapa que están viendo ustedes es donde ya está implementada la plataforma, está distribuida por toda la provincia. Y me encanta sobre todo la zona fronteriza, allá al nordeste, que siempre fue la más postregada y alejada, casi que la habíamos entregado al alburgo. Sin embargo, no, la pelearon grande, San Antonio, Yrigoyen. Sí, y eso ha sido una decisión estratégica. Las técnicas. De poder ir hasta esas escuelas que se sienten lejos. ¿Qué te parece? Como si todas las cosas ocurrieran siempre en el mismo lugar. Y no es así. En este momento la tecnología nos permite llegar de otra manera, nos permite colaborar horizontalmente y esas herramientas de colaboración en la mejora de la educación las tenemos que aprovechar. No tiene sentido no tomarlas y realmente hacerlas trabajar. Como en el decálogo, ¿no? Lo relevante es siempre lo educativo. Qué bello eso. Nosotros pensamos que no debemos poner tecnología por delante, porque uno de los errores de la concepción común del Flipped es se cambia al docente por un video. No es así. Es decir, puede hacerse Flipped incluso sin videos. Se puede hacer alguna presentación, alguna lectura. Lo importante acá es que se cambia, se invierte el proceso de enseñanza-aprendizaje desplazando lo que se hacía en el espacio grupal del aula al espacio individual del alumno previo al aula para darle más tiempo en el aula al trabajo colaborativo y profundo. Es decir, lo que antes era la presentación de un tema, la explicación que el docente por ahí tardaba 15 o 20 minutos a explicar un tema, lo hace en un video o en una presentación que lo ven en los alumnos previamente, de manera tal que vienen a la clase con el tema visto y con toda esa hora para poder sacarse las dudas, para aplicar esos conocimientos, para hacer trabajo colaborativo, trabajo por proyectos, diferentes estrategias educativas que realmente nos enganchan a los chicos. Usted cuando era joven estudiante de primeros grados de la escuela primaria, ¿se paraba al lado del bupito y repetía las tablas o las escalas? No recuerdo, pero supongo que sí. Yo lo hacía, nos parábamos al lado y era... Era una educación memorística, obviamente. Claro, que funciona magníficamente para que hoy en día le pueda ganar una calculadora de mano en un vuelto de una compra. Sí, sí. Pero no me preparo para el mundo... Sí, yo creo que nosotros somos de una generación extraña porque somos la última generación que nacimos sin internet de las actuales. Entonces estamos en la bisagra de la historia. Es decir, tenemos lo analógico de origen y lo digital del día a día. Entonces somos también un puente que podemos nosotros, con nuestra experiencia, podemos mejorar los aprendizajes actuales. Tenemos mucho para la gente de nuestra generación. Y también entender que en este momento la escuela está dejando de ser, y el docente, digamos, o el referente escolar, está dejando de ser, por una cuestión lógica, la fuente de todo conocimiento. Si la vieja escuela normal... ¿Por qué se llama escuela normal? Porque queríamos normalizar a todos dentro de un pensamiento. Y bueno, ¿qué pasaba? Era el docente, era el reservorio del conocimiento, estaba ahí arriba, era el que sabía y los alumnos eran recipientes vacíos en los cuales se tenía que verter el conocimiento. Y ese era el proceso educativo. Bueno, eso ahora no puede ser más, porque ahora los ríos de Europa están acá. Es decir, no tiene sentido estudiarse todos los ríos de Europa o estudiarse una lista de nombres sabiendo que eso no es lo importante. Ahora se habla de los educados y educadores de toda la vida, los long life learners. Es decir, las personas que aprenden, desaprenden y vuelven a aprender. Eso es una de las competencias novedosas de la educación. La posibilidad de desaprender lo aprendido y aprender nuevas cosas. Me encanta que lo hayas decir. Gracias por haber venido, distinguido. Placer de conocerlo en serio. Bueno, sigan aprendiendo y enseñándonos cómo corresponde. Quería hacer un anuncio, Andrés. Hágalo, anunciélo todo. Sí, en el mes de agosto vamos a realizar el primer congreso internacional de Flipped Learning en Iguazú. Del 9 al 11 de agosto va a venir John Berman, Raúl Santiago y Liza Díaz de España, y vamos a tener una serie de talleres de trabajo de Flipped específicos para docentes. Dentro de poco se va a poner en línea una página con todos los datos y los detalles, pero no quería dejar pasar esto porque va a ser realmente un acontecimiento en el año de las TIC declarado por la legislatura. Es un emprendimiento conjunto entre la legislatura y el Ministerio de Educación para realizar este congreso. Qué bueno. Muchas gracias.